Pero el eje donde gira la economía, los hacedores de que se mueva la maquinaria de los mercados, son precisamente la clase media, los que son directores de las áreas de empresas, los que tienen el pequeño negocio, los que son técnicos como doctores, ingenieros, arquitectos, abogados. Esos somos los bujes donde gira la economía realmente. Y el gobierno cuida mucho de que ese estrato social no se vaya a paralizar ni a movilizar. Y eso lo hace a través de infundirles terror. Por eso es que cuando hay movimientos sanos como este de este tipo, sacan de las cloacas del sistema a gente para que vaya a hacer desorden en forma de saqueo, en forma de vandalismo, para que la gente honesta, la gente que le decimos buena, no se presente a este tipo de manifestaciones. Nosotros no lo vamos a permitir ni nos vamos a manifestar en forma violenta. Todo lo vamos a hacer a la luz y sin violencia alguna.